Algo, Alberto Allende. ¿Cómo le va, Gualberto? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Bien, coméntenos cuál es su opinión respecto a este acuerdo que se ha arribado ayer en la Cámara Baja entre Masa y algunos sectores también. No, me parece bien esto que se haya consensuado, que haya algo. Por lo reiterar, me parece que la pasada reunión, la pasada sesión fue que se podría haber seguido avanzando y se hubiera sesionado lo mismo. Creo que fue innecesario el planteo porque si bien se modificaron algunas cosas, prácticamente lo que se venía conversando y de acuerdo a las reuniones virtuales que veníamos teniendo, porque también había presencia. Se había consensuado que podían estar los presidentes del bloque y un cupo por cada bloque por aquellos legisladores que quisieran hacerlo de manera presencial, pero recuerda que cuando concurrió el diputado de la provincia de La Rioja, luego hubo varios contagios. Entonces, me parece bien que ayer en labor parlamentaria hayan consensuado todos los bloques y que permitan esta libertad de aquellos que están incluidos en esta franja de riesgo, como así también los comprendidos por el decreto del presidente, que están exceptuados de poder participar de distintas actividades. Y aquellos legisladores, darles la posibilidad con un tiempo prudencial, de presentar la nota por si tienen imposibilidad de viajar y demás. Me parece bien, pero yo creo que todavía falta un tiempo para poder tratar aquellos temas que son más conflictivos, como pueden ser el presupuesto o la misma reforma judicial o este proyecto presentado que tiene que ver con este aporte solidario de aquellos sectores más pudientes de la Argentina que superan un patrimonio de 200 millones de pesos. ¿Todavía no hay fecha ni siquiera para tratarlos en comisión a estos temas, Gualberto? No, la reforma ingresó, que fue sancionado el proyecto que fue sancionado en el Senado, ingresó la semana pasada y también se presentó la semana anterior este proyecto que todavía no tiene despacho de comisión, todavía ni siquiera ha analizado en comisiones todo el proyecto y alrededor de entre 15 y 20 de septiembre, de acuerdo a la ley, tiene que estar ingresando el presupuesto, pero ninguno de ellos todavía tiene tratamiento de comisión y no hay fecha cierta de cuando se comienza a tratar, ¿no? Y dentro de este panorama, digamos, porque es una complicación también para los diputados del interior viajar, ¿era necesario este planteo? ¿Podría haberse seguido sesionando de la forma que se venía? Digamos, uno por allí lo ve y no hay mucho sentido común, ¿no? Si bien el contexto no ayuda. Yo creo que se estuvo más que nada tratando de buscar el hecho político, ¿no? Porque no han habido... Estas cosas se venían conversando y se... Y eran las que se ofrecían en la anterior sesión también, ¿no? Y poder sesionar de esta manera, pero de ninguna manera que se cierre el Congreso, ¿no? El Congreso tiene que seguir abierto, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir legislando. Hay muchos temas pendientes y que la gente lo está esperando, ¿no? Así que lo que nos parece bien es que se haya consensuado y para nada judicializar una actividad que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Gualberto, ¿usted cree que más allá de cómo se realiza la sesión virtual o presencial, aquí lo que interesa es el tema en sí, lo que se va a tratar? Sí, es fundamental el tema en sí, pero también hay que garantizar que quede una total transparencia que tiene que ver con el quórum y que tiene que ver con el voto, ¿no? Claro. Por eso, la verdad es que no hemos tenido inconveniente en los proyectos que hemos venido tratando y que han sido sancionados, pero hay temas fundamentales. Por eso es que nos sorprendía la actitud de Junto para el Cambio. La semana pasada, teniendo en cuenta que era un proyecto que lo habían votado los senadores. La totalidad había sido por unanimidad la votación en el Senado, particularmente lo que tiene que ver este apoyo que estaban esperando todos los sectores del turismo que ha sido y sigue siendo uno de los sectores más afectados en esta pandemia, ¿no? Claro. Gualberto, y respecto a, bueno, uno de los temas donde ya la oposición adelantó que no va a acompañar es este tema de la reforma judicial y debería el oficialismo buscar algunos consensos en la Cámara. ¿Cómo cree usted que va a ser el debate? ¿Cómo va a estar planteado? Yo creo que todavía para estos proyectos que son más conflictivos hay un tiempo todavía. Pero se han venido consensuando en comisiones y no han habido proyectos complicados y que perfectamente se puedan votar. Tenemos la experiencia nosotros aquí de San Juan que no hemos tenido inconvenientes en las sesiones que se han venido llevando a cabo para llevar la sesión ni tampoco en la votación, ¿no? Pero también este sistema pone en evidencia los graves problemas que tenemos en la Argentina y en algunos lugares en la conectividad, ¿no? Claro. Pero por suerte se han podido, bueno, y el Senado también está actuando de la misma manera. Y hoy vemos la provincia de San Juan, también los presidentes de bloques que se han puesto de acuerdo para hacerlo de esta modalidad, que creo que es un poco lo que viene, por lo menos mientras dure esta pandemia. ¿Quién no quisiera tener las sesiones presenciales? Es mucho mejor, pero también es poner en riesgo la continuidad del funcionamiento del Congreso, ¿no? Así es. Bueno, Alberto, lo cambiamos de tema y sabemos que usted siempre ha estado muy al tanto de cómo está el funcionamiento de los servicios, por ejemplo, el de gas natural aquí en San Juan. ¿Ha tenido alguna referencia de usuarios, de cómo han estado las tarifas o cómo ha estado la prestación del servicio durante esta pandemia? No, muchísimo. Muchísimo. Tanto el sector del gas como el de electricidad, ¿no? La verdad que a mí en lo personal no me tranquiliza el informe brindado por el EPRE, donde fija las estadísticas del comportamiento en el invierno. A mí lo que me hubiera gustado, lo que me hubiera gustado es que den explicaciones que como una familia que consumió el año pasado tantos kilowatts, puede ser que hoy consuma 5 o 6 veces más. Me parece que ahí algo está pasando, ¿no? Detrás de esos números hay familias. Entonces, cuando te hablan de que un 20% de los usuarios de San Juan tiene tarifas superiores a un ejemplo a 10.000 pesos, estamos hablando de que es mucho más de la mitad de medio sueldo de cualquiera, ¿no? Entonces, creo que hay detalles técnicos que podrían haber sido más específicos y que hay familias que necesitan que les expliquen si el medidor está midiendo mal, si le controlaron o no le controlaron, porque hay familias que las facturas les han venido 4 o 5 veces más, ¿no? Sí. Hace un par de días atrás veíamos una información que las boletas de Energía San Juan de la Luz, había la gente, los vecinos de 9 de julio habían llegado cerca de 14.000 pesos las boletas, es imposible. Sí, sí, yo tengo una vecina que ella trabaja en la Escuela Granadero de San Martín, te doy los datos que te doy, y le ha llegado 11.800 pesos. Claro. Entonces, viste, estas son, que detrás de un número de esto hay familias. Y además, como yo le decía el otro día, por más que tengan un plan de pago, una deuda que se va a acumular, y esto, lo dije, el mayor consumo te cambia de categoría, estás pagando más. Entonces, yo creo que en estos casos así necesitan que se revise a ver realmente qué es lo que pasó, porque no podés pasar alegremente de la noche a la mañana pagar 5 o 6 veces más. Entonces, algo pasó, no se tomó la lectura, el medidor no está trabajando bien, hay algo. Pero no es que digan, a ver, de esta franja son menos de 4.000, de 4.000 pasamos a 6.000, no, me parece que la gente, el usuario necesita otro tipo de explicación del ente regulador, porque vuelvo a reiterar, detrás de ese número hay familias, y familias que no van a poder hacer frente al pago. ¿Usted qué pide o qué le recomendaría? ¿Le pre más control, más evaluación de cada uno de los casos? Pero, por supuesto, te pongo un caso, en tu caso, en tu caso, la boleta anterior te vino 1.800 pesos, ahora viene 8.000. ¿A vos te tranquiliza que te digan, mire, usted está comprendida en el 16% que está pagando más de 6.000? ¿Te tranquiliza vos? No, 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 es una respuesta que no se entiende. No, es que no es respuesta, digamos, no es respuesta. Es cierto que... Y bueno, eso, no es respuesta, porque si tenés los mismos artefactos que el año pasado, ¿cómo puede ser que en el mismo periodo del año, comparándolo del año pasado con esto, gasté tres veces más? Es decir, algo está pasando, eso es lo que yo digo, no es la respuesta para los miles de usuarios que están diciendo, sí, pero ¿por qué me viene de esta magnitud? No, 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 y además, los planes de pago de la seis cuotas y la prohibición, esto ya viene anterior, no es con esta factura, ya viene anterior esto, ya viene anterior esto que yo siempre dije que así como el Epre se dedicó a ser solicitada aclarando una situación de aquellos, como en mi caso, que yo no estoy de acuerdo, que en esta etapa y que creo que la realidad me da la razón, que todo lo que está pasando, que esté pensando en construir nuevas oficinas. ¿Eh? Sacaron solicitadas, sacaron solicitadas en los medios explicando esto. Bueno, se podría haber invertido en esa solicitada y explicarle a la gente que hay facilidades a aquellos que están debiendo facturas y que pueden estar debiendo hasta seis facturas. Eso es lo que yo creo que es simple, ¿no? Claro, por ahí es cierto, a lo mejor está uno más tiempo en la casa por el tema de la cuarentena, pero también uno se está, digamos, tratando de gastar lo menos posible justamente por este tema. Por eso me parece que de una boleta de 2.000 a que se vaya a 10.000 es muchísimo. Sí, además, fíjate cuánto ha sido el consumo, el aumento de consumo a nivel nacional. Está entre el 10 y el 14%, creo que salió una estadística los otros días a nivel nacional, que se ha consumido este invierno producto de la cuarentena, ese porcentaje, pero no el 300%. Claro. Y respecto al gas natural, Gualberto, porque al principio de la fase más estricta de la cuarentena, argumentaban que no se podía ir a tomar la lectura, otra vez volvieron a algunos consumos estimados. Esa es la diferencia, aquí el Epre manifestó que en ningún momento se había declarado, que no se había declarado servicio esencial, es decir, que la empresa tenía la obligación de tomar la lectura. En el gas es distinto, en el gas autorizaron a las empresas a emitir el estimado, pero también han venido facturas tremendas. Por eso digo que yo hace un par de años que vengo planteando que el tema de tarifas hay que prestarle mucha atención porque es complicadísimo. El tema de tarifas ha llegado a un punto tal que forma una parte muy importante de la economía del hogar, muy importante en el tema de tarifas. Y si no, fíjate, a una señora que le vino 12.000 pesos la factura de energía, eso sumarle 4.000 o 5.000 pesos lo que tiene que ver del gas. ¿Y a cuánto se va? Dentro de la economía familiar, ¿cuánto es estos dos ítems? Nada más, nada más. Agua tigra. Agua tigra. Agua tigra. Y bueno, más preocupación hay sobre todo sabiendo que en este momento las tarifas están congeladas y aún así recibimos boletas mucho más caras, ¿no? Pero ¿qué va a pasar el día que el gobierno decida descongelarlas? Y esa es la incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque en algún momento se va a tomar una decisión, ¿no? Eso es lo que se está trabajando y por qué están trabajando, un ejemplo, las nuevas autoridades del Enargas y que hay unas negociaciones con las empresas transportadoras y productoras de gas y energía y electricidad en la Argentina que son empresas que han ganado muchísimo dinero, muchísimo dinero en los últimos 4 años. Entonces eso va a ser una negociación dura porque hay parte de estos aumentos que ellos pretendan, acuérdate vos, que en estos años atrás las tarifas estaban dolarizadas y nosotros pagábamos tarifas en dólar cuando a vos te pagan en pesos. Por eso se fueron tan altos y es tan monumental las ganancias que han tenido las empresas y bueno, eso va a ser una negociación muy fuerte también porque en la situación actual es imposible trasladarlo al usuario, ¿no? Exacto. Bien, Gualberto, le agradecemos la comunicación con Canal 35. No, un abrazo grande para usted. Un abrazo grande. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Así pasaba la comunicación con el diputado nacional Gualberto Allende hablando de dos temas importantes. ¿Portuales, sí? Sí, por el lado el tema tarifas, nos preocupa a todos, y por el otro lado cómo van a seguir las sesiones en...